Es el paciente principal que nos está quedando. Son pacientes que tuvieron sus problemas cuando la oleada principal y ahora están saliendo después de mucho tiempo de estancia en el hospital. Bueno, pues Pedro es nuestro paciente que ha estado más de un mes ingresado con nosotros, tiene 88 años, pues debido a su edad tiene varias comorbilidades, pero ha podido superar esta infección que le ha conllevado bastantes complicaciones, como un tromboembolismo pulmonar, pero con la ayuda de todos hemos conseguido que pueda irse a casa. Ya le dije a él en persona, Pedro ha sido un paciente ejemplar, ha sido un placer tenerlo como paciente y ojalá todos los pacientes fuesen como él, porque ha sido un trato agradable, cariñoso, siempre dispuesto y atento a todas las recomendaciones que nos hemos hecho y ha sido un orgullo tenerlo aquí. Así tú por mí no te preocupes, lo que hace falta es que tú te recuperes pronto y te vengas cuanto antes. Y ya está, un beso, que te quiero. Muy aquí y muy atendido, y me aprecian mucho, en fin, yo me voy manteniendo de estar mejor, así es que ya lo sabes, ya no sé cuándo lo veremos, pero no tardaremos mucho. Mándale un beso, un beso y un abrazo. Hola abuelo, soy Rodrigo, que te hacía este vídeo porque quería mandarte muchos ánimos, que te mejores, ya sé que vas mejorando poquito a poco todos los días, me van contando mis padres, y nada, que eso es lo importante, que tú estés bien y que ya lo antes posible puedas ir para casa y estar con todos otra vez, y a ver si nos podemos ver pronto, ¿vale? Que tú tienes que tener mucho ánimo, mucho apetito, come bien, ya sé que haces caso a todo lo que te dicen y que estás muy obediente, así que nada, sigue así y ya está, seguro que dentro de poco ya puedes estar perfecto y en casa con todos, ¿vale? Pero bueno, abuelo, ¿qué tal, hombre? Pedrito, ¿cómo estás? Ya te he estado viendo en los vídeos que me han mandado mis padres y te veo que estás muy bien, ya muy recuperado, se te ve también que te están cuidando mucho, que estás muy atendido y muy apañado, así que nada, quería decirte que yo estoy muy contento y muy orgulloso de lo fuerte que estás siendo, de la perseverancia y de la buena actitud que estás teniendo, y te mando mucho ánimo para que sigas igual de bien que lo has estado haciendo hasta ahora. Es muy importante que estés contento porque ya te has recuperado prácticamente, así que ya has pasado el peor momento y todo lo que viene ya va a ser mucho mejor, ya no te queda casi nada en el hospital, dentro de nada ya vas a estar otra vez en casa con tu mujer y vas a poder estar más tranquilo y disfrutando de la familia. Que los quiero y que estoy muy contento con ellos y que no sé qué hacerme con ellos, que los quiero mucho, al uno y al otro, no tengo interés con ninguno, nada más que a los dos que los quiero, mucho, sí, porque ellos me quieren mucho, sí. Pobres hijos, que no saben qué hacerse con los abuelos. Bueno, diles que pronto los ve, ¿no? Pronto nos veremos. Venga, despierte de ellos. Hala, y un beso y un abrazo. Muy grande, muy grande. Este me ha enseñado útil en el vídeo y está muy bien. Yo creo que está más gordo. Tú no pidas el alta, nomás que cuando te la den y ya está. Bueno, la verdad es que como paciente ha sido un paciente ejemplar, una amabilidad y un agradecimiento continuo y para él fue muy emocionante que todos saliéramos a aplaudirle y a darle las gracias. Igualmente él nos quería dar las gracias a todos nosotros por el trato tan cariñoso que hemos tenido con él. ¡Aplausos! 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 ¡Tal que pedíme de ti! ¡Tal que pedíme de ti! No, venga, Pedro, ya verás, que te va a ir muy bien con tu casa.